Tras el incendio que dejó en escombros a decenas de estandes y varios edificios del pasaje al Barracín, la comuna trujillana advirtió que muchos de los negocios ocupaban la vía pública. Sus propietarios realizaron construcciones ilegales. ¿Quería decir esto de la reja? Sí, han colocado rejas para darle un uso privado a la vía pública. Entonces hemos venido a hacer el retiro de la reja y otros elementos que han colocado en medio de la vía pública. ¿No había un permiso para esto? No tienen ningún tipo de permiso. Después de varios años, la Gerencia de Desarrollo Urbano intervino el emporio, en donde retiró varias estructuras metálicas que ocupaban las veredas. Para hacer cualquier tipo de mantenimiento, mejoramiento, remodelación, tienen que pedir un permiso a la municipalidad para que los ingenieros, arquitectos puedan evaluar los planos y se den las condiciones adecuadas para el bienestar de ellos y la seguridad del público mismo. Se supo que más del 90% de negocios del pasaje al Barracín no cuenta con licencia de funcionamiento. Se prevé una clausura colectiva en los próximos días. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Usted como comerciante? ¿Qué le diría a los otros? ¿Qué le diría, por ejemplo? Cuando sucede algo ya y recién vienen, ¿no? Cuando no hay algo. Sí, cuando hay algo. Cuando no hay nada y no viene nadie. ¿Qué es lo que hace usted? También fueron paralizadas las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el siniestro, las mismas que vienen realizando los propios comerciantes.